Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Una nueva edición de Compartir UNRC, como siempre en este caso, hablando de la Facultad de Ciencias Humanas. Y para la ocasión estamos con Clarisa Pereira, Secretaria Académica de la Facultad. ¿Cómo te va, Clarisa? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, bienvenidas. Vamos a intentar abordar un poquitito todos los trabajos que vienen haciendo intensamente desde la Facultad. En septiembre se desarrollaron unas nuevas jornadas de la JUPA y en octubre también estuvieron los talleres de los ELMAS. Entonces, mucha participación con los chicos. Contanos un poquitito cómo se organizaron, cómo para interrelacionar con los estudiantes. Bien. Bueno, sí, como vos decís, la JUPA de septiembre fue para todos los estudiantes, como todos los años, de sexto año. Mucha participación. Por suerte, muchos chicos de todo Río Cuarto, de la región también. Así que, bueno, muy contentos. Los talleres los realizamos también, como todos los años, por carreras, en distintos espacios, en distintas aulas, con mucha concurrencia. Y también en octubre, la semana pasada, hicimos la JUPA para los ELMAS, organizado por la Académica Central, por supuesto. Y también mucha participación. Cerca de 60 o 70 interesados de los ELMAS, de Río Cuarto y de algunos de la región también, que pudieron llegarse, a pesar de que fue a la noche, fue en el horario de la noche. Se pudieron acercar y tuvimos también mucha concurrencia, muchas preguntas sobre las carreras, muy interesados en diversas carreras, muy llamativo eso también. Muchos para enfermería, que es una de las carreras que más convoca, pero bueno, para el resto también. Así que estábamos muy contentos. Mucha participación también de docentes, estudiantes, los chicos del Centro de Estudiantes, que siempre nos acompañan en estas actividades. Así que, bueno, muy contentos y esperándolos con los brazos abiertos. Vamos a seguir hablando de los alumnos que, como decimos siempre, son los principales protagonistas de la historia, al ser la educación de grado tan relevante en estos tiempos. A tal propósito, la Secretaría Académica Central ha convocado a nuevas actividades de ingreso y egreso para el próximo año. ¿Cómo están trabajando las Facultades de Ciencias Humanas con estas dos funciones? Tanto lo que es pre-ingreso, que va a ser a fin de año, como lo que ya va a ser egreso entrando directamente en lo que es 2024. Bien. Sí, las actividades de pre-ingreso, en el caso de nuestra Facultad, las vamos a realizar en la última semana de noviembre. Hemos concentrado todas las actividades ahí. Los distintos equipos de ingreso de las distintas carreras de humanas están preparando diferentes actividades. Algunas serán de modalidad virtual y otras de manera presencial. Sí las concentramos en esa semana porque, bueno, esperamos a terminar las clases y poder abocarnos realmente a este nuevo encuentro con los estudiantes de sexto año, para establecer este vínculo antes de lo que va a ser el ingreso, propiamente dicho, en febrero. Así que, bueno, estamos organizando todas estas actividades. Todavía no tenemos en detalle todo el cronograma, pero sí ya lo estamos organizando, así que próximamente en la página de la Facultad ya vamos a tener todo eso. Principalmente, las actividades de pre-ingreso están abocadas a mantener este vínculo con los estudiantes que van a ser nuestros próximos ingresantes. Y en cuanto a ingreso, la modalidad va a ser prácticamente la misma de la que se viene realizando en años anteriores, con estos módulos principales que son de ICA y de ICI, esta integración a la cultura académica y la integración a la cultura institucional. Así que, bueno, también estamos organizando calendario académico para que seguramente los primeros días de febrero ya vamos a estar recibiendo a todos los ingresantes con estas actividades, con los talleres, con los actos de bienvenida, jornadas voluntarias, con todo lo que se viene haciendo todos los años. La virtualidad después de la pandemia ha llegado, ¿no? Para quedarse. Ustedes notan, independientemente de esto, una creciente demanda de parte de los mismos alumnos en lo que son las actividades virtuales o las presenciales siguen manteniendo el mismo ritmo. Si bien hay cuestiones, desde la Secretaría hemos notado algunas cuestiones en relación a la virtualidad, alguna demanda, pero sí prevalece el tema de la presencialidad, el contacto, digamos, del estudiante con el docente en el aula. Notamos eso, que sigue prevaleciendo ese contacto. Por suerte, ¿no? Sí, 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 por suerte. Por eso te digo, de pronto han surgido algunas necesidades específicas de llegar a la virtualidad, a lo mejor para algún examen, alguna consulta de estudiantes que no están radicados en la ciudad, que están muy lejos. Entonces, bueno, se ha trabajado con la virtualidad en ese sentido, pero sigue prevaleciendo el tema del contacto. Y en ese sentido, bueno, justamente el contenido académico en sí que tiene la facultad en sus distintas disciplinas, en sus distintas carreras, ¿cómo se va trabajando después de lo que es la vuelta a las aulas? Porque seguramente se han visto con algunas modificaciones y, bueno, y el contexto mismo tan acelerado en estos últimos tiempos, así lo pide, ¿no? No, a ver, sí ha habido, digamos, cambios a nivel de contenidos, ¿no? De espacios curriculares. Además, también, bueno, se ha aprobado una resolución en relación a esta incorporación de la virtualidad. Entonces, bueno, ha sido bien recibida, se está trabajando. Recordemos también que estamos trabajando con nuevos planes de estudio, ¿no? Con esta modificación de planes. La mayoría de las carreras están trabajando con eso en las comisiones curriculares. Pero, bueno, bien, sí, te repito, la incorporación de algunas cuestiones a trabajar de manera sincrónica y asincrónica, que hemos visto que funciona, que da resultado, pero también, eso es lo que notamos, digamos, grandes rasgos, la cuestión de la presencialidad y del contacto con los docentes, con el compañero, eso cambia, es diferente, sí. Clarice, nos corremos un poquitito de lo que es la actividad con los alumnos, propiamente dicha. Hablamos un poco sobre lo que son las actividades académicas extracurriculares, las conocidas como las AAE. ¿Cómo se trabaja entre los distintos departamentos, por ejemplo, desde la misma facultad? Bueno, en el caso de la Facultad de Humanas, este año hubo dos convocatorias para este tipo de actividades. A ver, este tipo de actividades se vienen realizando desde hace muchísimo tiempo, pero se organizaron este año a partir de convocatorias. Hubo dos convocatorias, más de 60, aproximadamente, actividades extracurriculares presentadas por los departamentos, muy creativas, con iniciativas realmente muy interesantes, de diversa índole, de todos los departamentos. Así que, bueno, sí permitió esto de la convocatoria, ordenar un poco, es decir, bueno, en tales fechas la primera, en tales fechas la segunda, para poder ordenarlo un poco mejor. Pero por eso te digo, o sea, siempre hay actividades extracurriculares y obviamente son todas excelentes y bien recibidas. Y todo lo que surge de esta iniciativa de los departamentos, de los docentes, de poder trabajar con los mismos departamentos, con el medio, con otras instituciones, llevar a los estudiantes a otros lugares. Así que, bueno, en ese sentido, excelente y, bueno, se sigue trabajando. Otra de las actividades en las que están trabajando fuertemente son los proyectos PELPA, ¿no? Contanos un poquitito cómo se están desarrollando en cuanto a ingreso, egreso, tutorías, que son los caminos así fundamentales sobre los cuales están ustedes transitando. Bien, sí, estos tres PELPA que vos nombrás son institucionales, ¿sí? De la Secretaría Académica y tenemos, como bien dijiste, uno más abocado al ingreso, otro al egreso y otro a tutorías. También se han realizado diferentes acciones, diferentes talleres, jornadas, diferentes eventos en el marco de cada uno de esos PELPA. En el de ingreso, por ejemplo, se destaca y trabajamos principalmente la cuestión de lectura y escritura, de alfabetización académica para los ingresantes. Así que se han desarrollado actividades y talleres de examen, el examen oral, la importancia del examen oral, la importancia de la ortografía, también en lo que es la redacción de un examen o este inicio, ¿no? A la vida universitaria. En cuanto al egreso, el PELPA egreso, tenemos próximamente una jornada para trabajar lo que es el nuevo reglamento de TFL. Con sus diferentes modalidades, va a haber una jornada con docentes y una jornada con estudiantes para trabajar y conocer esta nueva reglamentación. Y en cuanto al PELPA tutorías, también próximamente vamos a tener profesores invitados de la Universidad de Entre Ríos que nos van a estar dando una formación en cuanto al rol docente como tutor y tutorías pares. Así que bueno, trabajando fuertemente con eso. Y es un trabajo básicamente también interdepartamental, ¿no es cierto? Todos los departamentos están interviniendo ahí en forma conjunta. Sí, sí, sí. Hay departamentos y docentes de diferentes departamentos que trabajan en cada uno de los PELPA. Clarice, estamos viviendo en un contexto bastante particular, no hace falta decirlo, de cara aquí a las que son las elecciones próximas del 22 de octubre. Sí, justamente hubo una marcha muy masiva, importante en las calles de nuestra ciudad. ¿Cuál es la reflexión de la educación pública, la relevancia, la implicancia que tiene la educación pública? ¿Se milita desde las aulas el concepto justamente este de educación pública y universidad pública? Sí, sí, sí. A ver, sí, desde las aulas, desde las jornadas, siempre presente esto de la universidad pública, de la educación pública, gratuita y de calidad. Recuerdo justamente en la JUPA, en cada uno de estos eventos, en la marcha, está siempre presente la importancia de lo que es la educación pública, gratuita y de calidad. Así que sí, por supuesto que se milita y es la bandera que llevamos todos. Y proyectándonos hacia un futuro, ¿cuáles serían los principales desafíos por los que tiene que ir transitando la Facultad de Ciencias Humanas en la formación de sus nuevos profesionales? Y, a ver, qué decirte, la educación, como lo dijeron muchos filósofos y educadores, la educación es transformación. Creo que va por ahí, ¿no? La educación es la posibilidad de transformar, de transformar la sociedad, de transformar la mentalidad, la idiosincrasia de una comunidad. Así que, bueno, creo que a eso apuntamos desde la universidad y desde la facultad, en cada una de las aulas, en cada una de las clases, en cada uno de estos eventos que estamos llevando a cabo día a día. También en los talleres y en las intensas actividades de participación que se van programando para lo que recién abordamos, que son los talleres tanto de preingreso como de ingreso, ¿no? Eso también se va teniendo en cuenta, ¿no? Porque hay como una permanente transformación social y en nuestra disciplina, en nuestra facultad de lo que es las ciencias humanas, las ciencias sociales en general, tienen que estar justamente yendo a la par. Exactamente. Sí, sí, sí. Además, bueno, como te decía, tanto en las aulas, en los eventos, en las jornadas, no solo a esta cuestión de la educación como transformación, sino también la educación como espacio de inclusión a todos, ¿sí? A que todos seamos parte de esta transformación, ¿sí? Esta cuestión también trabajamos fuertemente desde la facultad con el programa de discapacidad, que eso también es muy importante, que estamos siempre en deuda porque siempre falta algo para la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, eso también lo quería resaltar, que no lo había dicho antes y que nos parece muy importante a tener en cuenta y a seguir trabajando, por supuesto. ¿Y algunas otras líneas de acción, de investigación que se estén llevando a cabo, que no hayamos abordado en el día de hoy acerca de lo que es las funciones centrales de la Secretaría Académica de una facultad tan importante, tan relevante como es Ciencias Humanas? No, por eso te decía, recordando esto del programa de discapacidad, que trabajamos también fuertemente, y otra de las cosas que desde la facultad, desde la Secretaría Académica estamos trabajando, es un poco la sistematización y el orden de cuestiones relativas a lo administrativo, específicamente no tanto de la investigación, para eso por supuesto están también las otras áreas, las otras secretarías que estamos siempre trabajando en forma articulada, pero sí estamos trabajando en este ordenamiento de algunas cuestiones como las extensiones de regularidad, las condicionalidades, también la pandemia nos ha dejado algunas secuelas en relación a esto, y bueno, estamos tratando de ordenar un poco, siempre con el objetivo de ayudar al estudiante, de acompañarlo al estudiante, a que pueda ir reordenando su carrera, su cursado, su ritmo de estudio, que se vio afectado obviamente por la pandemia, así que estamos trabajando también con mucho acompañamiento de los docentes, de los departamentos, de las autoridades departamentales, en este trabajo de ordenar y acompañar al estudiante. Clarisa, te agradecemos tu tiempo y tu predisposición para, bueno, transitar un poquitito más los caminos por los cuales está andando la Facultad de Ciencias Humanas en este contexto tan particular y tan difícil que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Por nuestra parte es todo, nos vamos a ver en una próxima edición de Compartir Universidad Nacional de Río Cuarto, y más específicamente dentro de lo que es la Facultad de Ciencias Humanas. ¡Gracias!